¿Qué tal? Sean bienvenidos a este primer episodio de su podcast Perfil Criminal. Soy Jesús Briseño y para mí es un placer darles la bienvenida, acompañado de la co-conductora Jai Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Oye, ya hemos platicado de esto antes. Vamos a tomarlo en este primer episodio. ¿Te parece si ya leo la introducción? Perfecto. Ok. Asombro y temor fue lo que experimentó todo México en aquel lejano 2004, luego de que se diera a conocer la historia de Gumaro de Dios García, al perpetrar asesinato serial y canibalismo, para posteriormente ser conocido como el caníbal del Caribe. ¿Has escuchado anteriormente de esta historia? La primera vez cuando me lo mencionaste. Realmente me llama mucho la atención, principalmente, creo yo, por los acotecimientos de esta historia. Porque principalmente los acontecimientos son un poco delicados. Este hombre creo que tenía mucho en qué pensar. Ahorita vas a ver por qué. En diciembre del 2004, el caso de Gumaro de Dios causó asombro y temor a todo México. Este hombre nació un 7 de abril de 1978 en el municipio de Cárdenas, en Tabasco. De acuerdo con información, su vida quedó manchada o marcada, si lo quieres ver de esta manera, luego de que su tío lo violara a la edad de 7 años. Este hombre ingresa al ejército a los 18 años de edad. Sin embargo, y aquí es algo que me llama mucho la atención, desde los 15 años fue diagnosticado padeciente de esquizofrenia y paranoia. Aquí yo me pregunto algo. Ok, independientemente de que fue diagnosticado con estas enfermedades, se sabe que este señor era consumidor de cocaína, heroína y marihuana. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Ok. Ok, tú me decías hace poco que la esquizofrenia se padece, ¿a partir de qué edad? Desde que comienza la vida adulta, desde los 20, 30 años es donde se debe presentar. Cuando se presenta. Así es, la sintomatología. Pero vienen por pasos, o sea, en el DSM-5 viene, o sea, debido a desglosar la forma en la que debe presentarse, no solamente empieza así, con delirios o ya escuchando alucinaciones, no. Lleva un seguimiento. Ahora, a mí me llama la atención esto. Entonces, si la esquizofrenia se presenta a partir de esa edad, ¿qué es lo que él padecía con 15 años? A eso iba, no es exclusivo de esa edad, hay esquizofrenia infantil, podría ser que es la que él presentaba. Sin embargo, o sea, se tendría que leer su historial clínico y todo para saber exactamente igual si no fue un mal diagnóstico. Sabemos que actualmente la psicología es un tabú, imagínate, en el 2004, no sabemos cómo fue tratado, no sabemos si realmente fue atendido como se debe. Porque ahí menciona que fue violado, esquizofrenia y paranoia, o era esquizofrenia paranoica. Ok, entonces, ¿no son como dos padecimientos aparte? Depende. Depende si era padeciente esquizofrenia infantil. Exacto, yo pensaría que era esquizofrenia paranoide, pero la verdad es que no sabría, tendría que leer como historial clínico. Pero a lo que vamos aquí, y la segunda cosa era que consumía cocaína, heroína y marihuana. Con eso sí puede haber una comorbilidad. ¿Comorbilidad qué significa? Que puedes padecer dos enfermedades. En este caso, adicciones y la esquizofrenia. O cuando tienes otra enfermedad, puedes tener dos. Ahora, aquí hay un punto bastante a considerar. Y es que este hombre entra al ejército a los 18 años de edad, cuando se supone que fue diagnosticado a partir de los 15. Y no voy a mentir, de acuerdo con la página de gobierno, uno de los requisitos para poder entrar a Sedena, Lo voy a leer tal cual está en el portal, estar sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio de las armas. Ok, ¿tú qué consideras acá? Quizás estos requisitos sí son de ahora. Y vaya, y la importancia de la salud mental, creo que en el año en donde él fue reclutado, No era tan, en los 80 más o menos, 90, no era como muy presente. O sea, no se tomaba mucho a consideración como actualmente. Entonces, ahí hay un punto que me llama la atención. Ok, pero ahí dice que según estudios médicos, desde los 15 padecía esquizofrenia. No sabemos si la esquizofrenia se la detectaron después de que ya hayan dado de ejército. O después de que ya lo hayan detenido por primera vez. Pero ¿cómo después de tener esa edad sabes tú que la padecías desde los 15 años? Con estudios, pero falta ver si realmente se los hicieron bien o cómo fueron los estudios que le tuvieron que realizar para que él pueda entrar al ejército. Porque aquí lo increíble fue que él logró entrar, o sea, él desertó. O sea, logró entrar al ejército con 18 años y con la esquizofrenia, o sea, algo imposible. Un esquizofrenico no puede poseer armas, al menos, bueno, en este caso no sabría si dado caso en que esté medicado. Pero igual tienes que ser muy constante y muy responsable con la medicación. Ok, puede ser responsable con la medicación. Ahora, continuemos con la historia. Se sabe que este hombre era completamente violento y acababa con todo aquel que se ponía en su camino, incluyendo a un subteniente a quien apuñaló en el tórax y en las piernas, dejándolo tirado en un charco de sangre. Cito las palabras de este hombre en su declaración. Cuando salí, supongo que se refiere al ejército, quise vengarme y entonces me lo topé. ¿Quién sabe si se murió? Yo salí huyendo del ejército. Ahora, ahora sabemos que él desertó por haber cometido este acto. Estos deseos de venganza, ¿a qué se pueden deber? O sea, quizá, y obviamente la relación con la persona, pero ¿crees que los padecimientos que él tenía hayan sido, vaya, como parte de eso para cometer estos actos? Basémonos desde su esquizofrenia, su consumo de sustancias. Ok, una. Ahí ya veo como que dos sintomatologías que se mencionan. Una es que la esquizofrenia, una es que es violento. La segunda es que no te deja tener relaciones sociales, te afecta tu vida laboral, personal. Obviamente, él no podía mantener relaciones. Ahí van dos, pero no significa que tenía esquizofrenia. Ok, se la diagnosticaron, perfecto, va. Pero, a eso voy, o sea, ¿La esquizofrenia es capaz de ocasionar todo eso o simplemente...? ¿Era una persona muy violenta? Era una persona con instintos violentos, obvio. Pero, una cosa de la esquizofrenia es que su lenguaje es distorsionado. Entonces, es desorganizado. Ok. La palabra es un lenguaje desorganizado. Y él aquí menciona que es muy claro y muy conciso. Quería vengarme y sabía lo que estaba haciendo. Salió huyendo del ejército. No sé si se murió. Estaba, estaba... Estaba consciente de su realidad. Exactamente. Él sabía que hizo algo y tenía que salir de ahí. ¿Por qué? Porque iba a tener que presentar, pues, los cargos. Iba a haber consecuencias, vaya. Exacto. O sea, ahí no sé. O sea, se tendría que investigar muy a fondo sobre la esquizofrenia. Así, muy, muy a fondo para saberlo. Principalmente, me imagino, o sea, analizarlo clínicamente. Habría que analizarlo clínicamente. Lamentablemente, no se puede. Este hombre falleció. Pero, pues, eso. Vamos a llegar más adelante. Ahora, padeciente de sus facultades mentales, este hombre se establece en el estado de Quintana Roo. ¿Ok? Se sabe que en el estado de Quintana Roo empieza a sostener relaciones sexuales con distintos animales. Incluyendo una yegua de la cual se enamoró. Y él juraba y percuraba que procrearía un hijo con ella. Incluso, su sexualidad se vio transformada. Se vio alterada. Ya que al tener relaciones sexuales con hombres, él mencionaba, él citaba, perdón, cito lo que él decía que es soy un chico malo, soy una mujer mala. Sabemos que este hombre cometía su ofilia, pero no estoy empapado. O sea, ¿a qué se puede deber? Evidentemente, probablemente, y probablemente por sus padecencias mentales. Podríamos ponernos así. Sería muy importante conocer su historia de videos de la infancia, ¿sabes? Sus padres. Porque eso influye mucho. No sabemos si la venganza de que él hablaba cuando mató al sargent. Era un subteniente. A un subteniente. Se debía que veía reflejado a su tío en él. Ok. O sea, tendríamos que... No sé si hay más información sobre él. Se tendría que investigar muchísimo. Es un tema muy interesante, pero, no sé. A mí todavía me suena mucho eso. Y te lo dije, o sea, la esquizofrenia es capaz de matar. De orillar a una persona a cometer estos actos. Exacto. ¿La esquizofrenia vuelve asesino a alguien? ¿O simplemente ya venía con...? Es que igual no sabemos su historia de vida completamente y hay muy poca información de él anterior a lo sucedido. Porque este... A mí algo que me llama la atención que acabas de decir es que él pudo haber... Vengarse del subteniente por relación. O sea, haber relacionado quizá ciertos tratos o ciertas conductas con su tío que lo violó en el pasado. Aunque sabemos que igual en el ejército pueden ser muy estrictos. Muy... No sé. En el ejército hemos sabido infinidad de historias de personas que han sufrido tratos quizá hasta inhumanos. No podemos asegurar nada porque no lo hemos vivido. Pero siempre hay este tipo de historias, siempre hay este tipo de anécdotas, de este tipo de leyendas que giran en torno a los ejércitos, a los policías. Quizá este hombre pudo haber pasado por algo similar, lo cual orilló a esto. Vuelvo, no lo sabemos. En 2004, Gumaro de Dios mató a un hombre en la comunidad de Majahua, Quintana Roo. Cuando fue aprendido y cuestionado con relación a este asesinato, él declaró El tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba. Lo dejé... Perdón, dejé que se cansara. Luego, cuando se apendejó, le quité el machete y, madres, que lo empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró. Ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a Dios, Jehová, que me ayudara a ya no oír, pero todavía lo escucho. Aquí ya hablamos quizá de otro tema que es alucinaciones. O sea, el tipo no sólo o sea, no sólo sabía lo que hizo, sino que hasta lo veía. Una cosa más aquí, él no 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 tiene remordimiento. Bueno, al menos aquí podríamos decir que podría ser un poquito de remordimiento. A eso te iba a decir, ¿tú crees que esta alucinación que él pudo haber padecido sea reflejo de la culpabilidad que sentía? No sé, quizás su mente era la manera en la cual la soltaba. No sé. Ese remordimiento, ¿crees que se pudo haber plasmado en alucinaciones o es algo completamente aparte? Es que más adelante la información que me proporcionaste así que ahí menciona que él no se arrepiente de nada y es por eso que yo pienso. Entonces, yo soy sociópata o psicópata. ¿Qué? Esas personas que padecen de eso no tienen remordimiento, son apáticos, no saben que no tienen empatía. O sea, el hecho de que él no no dio por su lamento. Porque aparte de eso que ya mencionaste, hizo, confesó dos crímenes más. ¿Tiene un historial culero hasta más no poder? O sea, asesinato, llegó a cometer violación. Exactamente. O sea, y no solo eso, y yo creo que en su cabeza pudieron haber girado mil y una ideas. Obviamente, los errores que cometió este hombre fueron atroces. Uno de ellos, y creo que yo, uno de los más importantes, es la violación de su sobrino de un año de edad. Este hombre encima de todo violó a su sobrino de apenas un año. O sea, y ojo, ahí te va, aquí es donde la historia se pone un poco más tétrica. Sí, sí se puede poner más tétrica, ahí te va. Él, él, eh, después de estos acontecimientos, huye a Petén. Petén es una comunidad ubicada entre México y Belice, en donde vivía en una obra de construcción. Ahí es donde conoció un brujo maya al cual él le llamaba el sabio y a quien le prometió asesinar a tres personas. Él mencionaba que esto era una especie de pacto que tenía con Satanás a través del sabio. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Y aquí es donde gira un poco más ya a lo que lleva a su aprehensión. Él, en esta comunidad, también conoce a Raúl González, conocido como el compinche, el guacho o el pelón de tan solo 19 años de edad. Este hombre también era desertor, pero de la infantería de Marina. Estos dos hombres se hacen amigos, se hacen compinches, se hacen cuates y se vuelven pareja sentimental. De acuerdo con personas que, con testigos, ellos vivían a aproximadamente 100 metros del kilómetro 126 de la carretera de Chetomata allá de Carmen, en los alrededores se conoce que estos eran ladrones, robaban casas y se prostituían con turistas nacionales y extranjeros. Antes de todos estos acontecimientos, y algo que me llama la atención y me causa un poco de risa, este canijo ya había entrado al Cerezo, ya había entrado a la cárcel, pero, ¿por qué crees que entró a la cárcel? Se fue uno de los primeros límites. Por robo. Por el robo de una grabadora. Únicamente. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo es que logró cometer tantos actos delictivos y nunca lo atraparon? Ahí hay una laguna muy grande. Se ve que es un asesino desorganizado. Se ve porque, o sea, ¿en qué lo estás diciendo? O sea, lo maté. Y me salí huyendo. No tenía como un modo operandis. Exacto. Aparte, no sé, siento que dejo muchas, no soy perito, pero considero que un asesino desorganizado deja muchas evidencias, mucha, decir, ok, ¿con qué lo mataste? ¿Con qué? ¿Tus huellas? Algo. La violación. O sea, tenía que dejar algo. Se ve que es muy desorganizado, era muy desorganizado. Y aún así, lo prenden únicamente por el robo de una grabadora. ¿Pero no te parece información sobre por qué nunca lo prendieron antes por los crímenes? Realmente, y lo que se sabe, es que este hombre sí era perseguido por el ataque al subteniente, pero no se tenía conocimiento de los actos que cometió después de esto, como el asesinato de Mahahual, hasta que fue aprendido en diciembre del 2004. Y ahí te va porque fue aprendido. Y este fue el día, el día que, el punto clave de esta historia. El 12 de diciembre del 2004, cuando el caníbal de Carmen y Raúl tuvieron problemas, se dice que estos hombres se encontraban en su casita, vamos a ponerlo así, en su nido de amor. Sin embargo, mientras estaban bebiendo, se estaban drogando, y Gumaro dijo, oye, carnalito, mi amorcito, precioso, Amix, untan mis 550 pesos, y el otro pues nada más le dijo, ¿sabes qué? No tengo, discúlpame, no tengo, y esto provoca la ira completamente de Gumaro, quien descuartizó, o sea, golpeó con un tabique, ¿ok? hasta ahí vamos bien, lo mutiló varias veces hasta que se desangró, volteó el cuerpo boca abajo, descuartizó el cuerpo, preparó un caldito con las vísceras, en una parrilla azó el corazón, algunas costillas y un riñón, y cortó filetes del muslo izquierdo de Raúl, de su pareja sentimental, este hombre no solo tenía estas, estas tendencias, no solo descuartizó y comió a su pareja sentimental, sino que se hizo un festín digno de Masterchef, este carnalito agarró y los filetitos que había sacado del muslo de Raúl, los cocinó en una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate, ¿sabes cuáles fueron sus declaraciones? Sabían como barbacoa de borrego, eso fue lo que él, esa fue la frase que él utilizó cuando fue aprendido por este club, sabía como barbacoa de borrego, dime tú, pero la asociación cerebral que tenía este hombre era tremenda, se hizo un festín y dos días después de este asesinato, el hombre fue descubierto por los vecinos, quienes vaya, descubren restos del cadáver de Raúl en la zona, enseguida le dan aviso a las autoridades, y lo aprenden, lo aprenden posterior a esto, después de haber comido bien, creo yo, este hombre fue recluido a la cárcel municipal de Playa de Carmen, donde contó que tenía un pacto con el diablo para entregarla a tres personas y hasta ese momento llevaba una, que era su pareja sentimental, y aseguró que le gustaba tener relaciones sexuales con animales, principalmente con perros, ¿cómo lo ves hasta aquí? Su estabilidad mental estaba muy, no quiero decir mal, pero sí era un hombre muy peligroso, o sea, desde su esquizofrenia, su paranoia, su paranoia, tendencias homicidas, sí, o sea, no sé, me dejas con muchas dudas, para empezar la principal que ya te había mencionado, o sea, si solamente lo hizo por su historia de vida, porque, no sé, era un psicópata, un sociópata, o por la esquizofrenia, que lo dudo, eh, tengo entendido que la esquizofrenia no hace que asesines o que te vuelvas un asesino serial, o sea, no, yo tengo entendido que no, sin embargo, pues no, no sabemos, eh, pero sí está muy, o sea, sufrió mucho, pero encontramos algo curioso, en los tres ataques que cometió, todas fueron con un arma con copuzante, y en dos, descuartizó, con el señor de Mahawal, de acuerdo a lo que comentó, lo descuartizó como si fuera pescado, y luego a su pareja, quien posteriormente se le comió, si habría que buscar más información sobre él, sobre su historia de vida, para poder sacar, pues, un diagnóstico, desde mi punto de vista, independientemente de que él ya lo diagnosticaron con algo, pero sí me deja con muchas dudas, o sea, no sé, no sé con qué se basaron para decir que era el excepción, que se tenga. Continuamos con su historia, no acaba aquí, no mostró ningún tipo de arrepentimiento por estos crímenes, y su declaración fue, no me arrepiento de nada, ya lo hice. En 2006, perdón, este hombre estando recluido, ahí te va, se cercenó una parte de la oreja izquierda para comérsela, afirmando que extrañaba el sabor de la carne. Aquí estamos hablando que ya no solo se trata del canibalismo, sino también de automutilamiento para alimentación, ¿ok? Debido a la alta peligrosidad que presentaba este gomaro, el caníbal del Caribe, provocaba terror en los reos de la cárcel municipal de Playa del Carmen, y posteriormente a esto fue trasladado a un centro federal de readaptación psicológico en Cuauta, Morelos. Sin embargo, en 2008, en su fase terminal de SIDA, fue regresado al Cerezo de Chetumal de donde se sacó para integrarlo al hospital general de esta misma ciudad en donde murió. Este hombre muere el 11 de septiembre del 2012 a la edad de 34 años a causa del SIDA. Volvemos a esto. Estamos hablando de asesinato, estamos hablando de lesiones, estamos hablando de violación, la violación de su sobrino, la violación de un niño y de una monja. Cuando le preguntaron que qué sentía al matar, el hombre nada más dijo, pues nada, se siente, no se siente nada, se siente como matar a un pollo. No tenía, es que, ¿cómo decirlo? Clínicamente no mostraba arrepentimiento, la sociedad va a decir este hombre no tenía madre, sí, y así culminan. Sus familiares, independientemente de todo lo que él cometió, sus familiares vinieron por su cuerpo a Chetumal y lo regresaron a su natal, donde ahí fue sepultado. El Caníbal del Caribe en la zona de Quintana Roo fue muy popular, de hecho hay un grupo local que se llama Cortocircuito, ahí les va un gol a los amigos de Cortocircuito, tienen una canción de este hombre, se llama El Caníbal del Caribe, si quieren escucharla, hasta donde yo sé, se encuentra en YouTube y se encuentra en Spotify. Tan popular fue su caso. Y hasta ahorita sabemos de que tiene una serie en proceso con bastantes, no me acuerdo si es serie, película o documental, algo así, pero están preparando material de este caso con actores reconocidos, no sé si llega hasta leer la nota, pero bastante interesante la vida de este hombre, bastante interesante, bastante preocupante. Ahora, independientemente de esto, ¿tú crees que la historia de Gumaro puede ser el reflejo de un contexto no apto para que un niño se desarrolle? Quizá el acontecimiento que vive a los siete años fue un detonante o simplemente nació con estas tendencias, pero ¿que era un hombre peligroso? Eso es indudable ¿que puedes opinar al respecto? O sea, volvemos a lo mismo, no somos profesionales, entonces las conclusiones que nosotros podamos sacar de aquí simplemente son nuestras opiniones y no pueden ser consideradas como veraces, simplemente tomenlo en consideración y si ustedes el día de mañana quieren investigar con relación al tema y sacar sus propias conclusiones a darnos a ver nos gustaría platicar en su momento con ustedes al respecto estaría bastante cool podemos generar esa retroalimentación claro que sí pero ¿a ti que te ha parecido la historia de Gumaro de Dios García conocido como el caníbal del caribe? Bueno, yo creo que con todo lo que ya has mencionado obviamente me dejaron un montón de dudas pero no sé su historia clínica aún no me convence no no me convence obviamente con esta lectura no no nos mencionan todas su sintomatología o lo que sucedió pero no sé no considero que sus acciones sí, claro discúlpame pero yo creo que la esquizofrenia y la paranoia se quedan cortas como padecimiento a todo lo que este hombre hizo exactamente o sea la esquizofrenia es una enfermedad grave debe tener un tratamiento eso eso sí real afecta a tu vida social laboral académica pero es muy importante tener una medicación y con la medicación puedes tener una vida normal entre lo más normal que se pueda pero esto creo que es parte del reflejo de la sociedad quizá él era una persona de escasos recursos me explico entonces también siendo de escasos recursos actualmente ¿cómo pueden llegar a esas facilidades de tratamientos? o sea y más que estamos hablando en el 78 que él nace supongamos 15 años después en el 93 o sea sí es preocupante siento que es un poco de reflejo de lo que vivimos de lo que vivíamos porque la sociedad en algunos puntos moralistas no ha cambiado y de plano este hombre no sé si si realmente estaba consciente de lo que hacía o vivió en un contexto muy desafortunado es que su apatía su su falta de remordimiento es curioso no sé yo digo que o sea desde mi perspectiva desde esta poca información que tenemos yo consideraría que voy mal diagnosticado pero pues no sabemos tendríamos que investigar un poco más el tema y pues normalmente de estos casos no hay tanta información como nos gustaría si te parece vamos a concluir este primer episodio si a la gente le interesa que nosotros investiguemos más con relación al tema de un malo de Dios podemos hacer una segunda parte más adelante este no queda más que agradecer a todos que hayan llegado hasta este punto del podcast que lo hayan escuchado les queremos agradecer mucho que estén con nosotros esperemos nos sigan apoyando y recuerden que los capítulos se van a estar subiendo todos los días sábados en el canal de YouTube por el momento solo en YouTube se va a estar compartiendo y no contamos con ninguna red social actualmente más que el canal así que muchísimas gracias por escucharnos nos vemos el próximo sábado y algo más que quieras agregar muchas gracias por escucharnos con esto cerramos el primer episodio hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.